El Instituto Politécnico Superior Femenino del municipio de Soledad llegó a sus 70 años de vida. Son 70 años de estar educando con buena calidad. Los docentes, estudiantes y demás decidieron celebrar estos 70 años de este importante colegio en Soledad al principio que comenzó en la ciudad de Barranquilla y después decidió trasladarse al municipio de Soledad donde definitivamente viene funcionando. Por otro lado pues recibió mención de honor a Estrella de Orden de Barromento en grado de Gran Caballero este plantel educativo por parte de los diputados Federico Cos Fernández y Sergio Barraza Mor. Alejandro Fernández, rector de este plantel educativo, se mostró muy complacido debido a esta mención de honor ya que este es uno de los planteles educativos más importantes de Soledad porque ocupa los primeros puestos en el sector de la educación. Estuvieron presentes en esta importante celebración el alcalde de Soledad José Joao Herrera Iranzo al igual que la primera dama y gestora Alba Olaya de Herrera. Igualmente estuvo presente Rodrigo Martínez Rodríguez, concejal del municipio de Soledad que en su intervención manifestó que también iba a ser una mención de honor a este plantel educativo más adelante por medio del consejo de Soledad. Si no, a toda la zona oriental del departamento, desde Suárez hasta Barranquilla Sur, personas llegan, jóvenes, a recibir capacitaciones y estudios en nuestra institución educativa. Este, a propósito de la generación E o Pilo Paga, que ahora se llama generación E, esta es la institución que en colegios públicos más estudiantes pueden aspirar otra vez. Sí, de Pilo Paga, llevamos 114 Pilo Paga, el segundo colegio a nivel de Costa Atlántica después de la Jumbo. Y en Soledad, este año generación E, tenemos 17 PIL de excelencia educativa y creo que vamos muy bien, vamos mostrando que vamos por más y que estamos impartiendo calidad educativa a todos. Y hoy, en generaciones, nuevo modelo o nueva modelo educativo implementado por el gobierno del presidente Duque, generaciones de excelencia educativa, el Politécnico tiene 17 excelentes estudiantes. 17, que pudieron ser 21 o 22, porque quedaron unas alumnas que me duelen el alma, pero es bueno resaltar con 2,58, que les faltó una, 3,58, que les faltó una centésima para ser generación E. Y decirles que el 45% del alumnado del Politécnico 11 grado, felicitaciones jóvenes, promoción 2018, 11 grado, el 45% tiene un promedio arriba de 300 en las pruebas IPE. Felicitaciones, y eso muestra que el Politécnico imparte educación de calidad, gracias al sentido de pertenencia y al compromiso de todos y cada uno de los ejemplos de la institución, desde el portero hasta la más alta dirección de la institución. Gracias a ustedes, porque todos formamos familia Politécnica. Gracias alcalde por estar aquí, gracias Sergio, gracias Federico, doña Alba y compañeras egresadas del Politécnico, que fueron mis alumnas. Bendiciones, allá veo otro grupo de egresadas, a todas ellas, gracias por estar aquí. A los amigos periodistas y a todos, bienvenidos y celebremos juntos estos 70 años de vida institucional. Muchas gracias. Y en calidad de negativa, van a transformar. Estamos a otro medio. Gracias. Y tenía que ser así. Él confesó con humildad que de los 70 años, 66 pertenecen a las mujeres. 66. Ahí está la mano de la mujer. El futuro del mundo es femenino. En 50 años, en 50 años, la mujer. Y son... Y son 140 años, no 70, porque esto es de día y de noche. El esfuerzo de día y de noche. Son 140 profesores. Que día tan especial como este, para recibir esa buena noticia, para conmemorar estos resultados, que son brutos de un esfuerzo, de un trabajo, de una disciplina, pero sobre todo de unos alumnos inteligentes. Los colegios, como los equipos de fútbol, los equipos de fútbol, los hacen los buenos jugadores y los buenos colegios los hacen los buenos estudiantes. Este es un colegio tradicionalmente de buenos estudiantes y aquí va a la muestra todas las alumnas suyas, profesor, que están hoy aquí. Este colegio lo conozco bastante y hace muchos años, porque aquí hay una psicóloga que sé que es uno de sus motores y lo tiene este colegio bien encendido hace rato. A través de ella, conozco este colegio hace rato, hace rato que lo conozco, porque, aunque ella está vinculada también al Cervantes, siempre me hablaba de este colegio, de los logros, de los métodos, de los propósitos, y ahí están los resultados. Estamos aquí celebrando y conmemorando el éxito. ¿Qué es el éxito? Una cantidad de cositas juntas bien hechas. ¿Qué es el fracaso? Una cantidad de cositas juntas mal hechas. Aquí hay una cantidad de cositas bien hechas. Pero si no suben en 11 puntos, pudieron ser 32 que tenían ese puntaje. Pero lo más importante, el logro en equidad. 240 egresados de este colegio tienen el derecho a ingresar a una universidad pública sin ningún examen. Derequitos, pase a que sea. Nuestra secretaria de Educación, con nuestra secretaria, decir una cosa. Si hoy a mí me tocara escoger una universidad privada, yo soy egresado de la Universidad Atlántico, yo volvería a la Universidad Atlántico. Y si me tocara en Bogotá, yo iría a la Nacional. Yo creo en la Universidad Pública. Las cosas se parecen a su dueño, los funcionarios se parecen a su jefe, y los colegios se parecen a sus rectores y a sus profesores. Usted va a un colegio donde todo anda bien, usted va a un rector y unos profesores que están caminando en la línea recta. Usted va a un colegio donde las cosas están torcidas, usted ve que el rector está torcido y los profesores están torcidos. Este es un colegio que anda en línea recta, por eso esos resultados. Y me preguntó el presidente en su inauguración, y nada menos que envejecer, envejecer. ¿Qué diferencia hay entre el premio Nobel Juan Manuel Santos y este 70 años nada más? Y la verdadera sabiduría está en saber envejecer. Todo en esta vida es cierto, pero lo único que podemos estar seguros es que ustedes, y todos los que estamos aquí, llegaremos a esta edad, si Dios quiere, ¿verdad, profesor? Porque mañana están cumpliendo 64 años, profesor. Libra tenía que ser el signo del equilibrio de la justicia. Entonces, qué momento más maravilloso que este, y qué momento más oportuno en estos 70 años, ante todos sus alumnos, ante todos sus amigos, ante todos sus profesores, ante todos sus exalumnos, ante las personas que lo queremos. Te las cantamos a ti, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Todo lo que digas cumpliendo, que el año siempre ha feliz, que el año feliz, que le damos a ti, que los años de año ha ganado, que el año feliz. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Necesitamos que nuestros colegios tengan inversión, señora secretaria. Sé que está haciendo la tarea, sé que está haciendo las cosas bien, pero nuestros colegios necesitan inversión. La infraestructura de nuestro colegio necesita inversión, así como estamos invirtiendo en las vías, como estamos invirtiendo en los parques. Nuestro colegio también necesita inversión. Eso es calidad. Eso es bienestar. Si nosotros deseamos que nuestros niños prosperen, sigan adelante, tenemos que dar de nosotros. Es una invitación muy respetuosa a nuestro alcalde, que está haciendo las cosas bien, que invierta, que mire el sector educativo. La educación es el polo de desarrollo. Ninguna sociedad se desarrolla si no está educada. Y ahí es donde tenemos que ir a ti. Queremos desde la Asamblea del Departamento del Atlántico... Muchas gracias. Hacer una exaltación a estos 70 años de sacrificio, a estos 70 años de inversión de esta institución, de sus maestros a nuestros niños. Como soledeño, me nace hacerle un reconocimiento a esta institución, porque vemos cómo ha ido prosperando este colegio. Doctor Rodrigo Martínez, usted que es un doliente de este colegio, usted que sabe que siempre hemos estado aquí, haciendo lo que Dios nos permita para ayudar a las instituciones. Por eso, vamos a hacer una exaltación desde la Asamblea del Departamento del Atlántico, los dos diputados nativos de este municipio, con nuestra más alta condecoración. No sé, doctor Alejandro, si hay una persona que nos lea. ...el número 0-394 de octubre 23 de 2018, por la cual se exalta con la orden de barlovento en el grado de gran caballero a la institución educativa politécnico de soledad, por sus 70 años de servicio y su compromiso con la formación académica integral y de la Comunidad del Atlántico. La Asamblea Departamental del Atlántico, en uso de sus atribuciones legales y normativas, en especial las establecidas en la Ordenanza número 00025 de 1999, y considerando que la Asamblea Departamental del Atlántico, mediante iniciativa presentada por los honorables diputados Sergio Barraza Mora y Federico Ucroz Fernández, aprobada por unanimidad por los diputados y valorada por la Comisión Política e Institucional y Ética, exalta con la Orden de Barlovento, en el grado de gran caballero, a la Institución Educativa Politécnico de Soledad, por sus 70 años de servicio en la formación académica integral y la educación de excelencia en el Atlántico. Que la Institución Educativa Politécnico de Soledad nació hace 70 años en la ciudad de Barranquilla, en virtud de la Ordenanza 79 de 1948, tomando como base la función de dos escuelas complementarias existentes, Policarpa Salabarrieta y Escuela Complementaria, que mediante decreto número 63 de febrero del 21 de 1949, la Gobernación del Atlántico nombró personal y fijo los gastos que en esta nueva institución que inició labores el 7 de marzo de ese mismo año, bajo la dirección de la educadora María Pérez de Polo, que en paz descanse, con 160 estudiantes distribuidas en cuatro grupos. Politécnico de Soledad presta servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria, media académica y media técnica en dos jornadas, matutina y vespertina. Además ofrece bachillerato diversificado en cuatro énfasis, ciencias naturales, comercial, salud y nutrición y diseño de modas, beneficiando a 3.274 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, provenientes de Soledad, Barranquilla y poblaciones vecinas del Departamento del Atlántico. Que la institución educativa Politécnico de Soledad funcionó inicialmente donde hoy se encuentra el edificio 11 de noviembre, posteriormente en la calle 42, entre carreras 41 y 43. Pero desde 1973 funciona en la calle 30 del barrio El Tucán, vía al aeropuerto, en terrenos donados por don Elías Mufti y con recursos departamentales. La institución ha tenido cinco rectores, María Pérez de Polo, Catalina Franco de Paez, Zipa Bisbal Moscote, Javier de Jesús Estren Nieto y su actual rector Alejandro Manuel Fernández Yepes. Que la institución educativa Politécnico de Soledad es una entidad exitosa y visionaria, que brinda excelencia en calidad educativa, fortaleciendo en las bachilleres las competencias necesarias para que accedan a la educación superior y se desenvuelvan frente a la competitividad y productividad laboral, impulsando en ellas valores como la disciplina, el compromiso y la responsabilidad. Que gracias al trabajo y compromiso de toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia y estudiantes, la institución logró 114 alumnas beneficiadas con pilo paga en los últimos cuatro años. Que es deber de esta corporación reconocer y exaltar como ejemplo para la sociedad, en especial para las generaciones venideras a la institución educativa Politécnico de Soledad, por su contribución al progreso de nuestro departamento. Resuelve, artículo primero, exaltar en la orden de Barlovento en el grado de Gran Caballero a la institución educativa Politécnico de Soledad en sus 70 años de servicio, en la formación académica integral y su aporte en la construcción de una mejor sociedad atlanticense. Artículo segundo, la presente resolución elaborada en nota de estilo será entregada por los proponentes de esta iniciativa, diputados Sergio Barraza Mora y Federico Cruz Fernández, al rector de la institución Alejandro Fernández Yepes. Cúmplase, dada en el distrito de Barranquilla a los 23 días del mes de octubre del 2018. Firmada por toda la Junta. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Vamos a hacernos más para acá, vamos a hacernos más para acá, venga. ¿Listo? Ok, perfecto, acérquese por favor, ocultenme el micrófono. Eso, perfecto. ¡Bien tratado! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Uno, más, y para atrás! ¡Listo! ...de la labor que se desarrolla aquí en la institución educativa Politécnico a esta conmemoración de los 70 años de existencia de la institución. Sé que en Colombia educar no es fácil. En Colombia donde no le pagan bien a los profesores, donde el sistema de salud es pésimo, donde los maestros tienen que salir a protestar, como hoy, por ejemplo, que tienen que salir a reclamar unos derechos cuando al contrario debieran darle de sobra esos derechos porque son los que están ayudando a formar la juventud en nuestro país. Pero muy a pesar de todas esas dificultades, hoy escuchamos aquí al rector Alejandro Fernández diciendo 17 alumnas sobrepasaron el puntaje exigido por el Gobierno Nacional para ser beneficiarias de la educación superior de manera gratuita. Y 240 sacaron un excelente resultado. Muy a pesar de todas esas dificultades, eso tiene un doble mérito. Por eso, mil felicitaciones a Alejandro, los profesores y todos los responsables. Qué bueno hoy poder decir que hay 17 familias que están felices con ese resultado, que hay 240 niñas que no están pensando cómo van a hacer para pagar su educación, porque a pesar de todos los obstáculos del Gobierno Nacional de aumentar el puntaje, de exigir además un puntaje en el CIPEN, porque no solo basta con sacar la puntuación en el examen, no solo basta con ser buen estudiante, sino que además te ponen otro obstáculo. Pero por encima de todo eso, Alejandro, felicitaciones. El Consejo Municipal de Soledad también se suma a esta fiesta y va a condecorar en ceremonia en el Consejo de Soledad. Con el rector nos vamos a poner de acuerdo que él vaya con los coordinadores, con los profesores, con alumnos, alumnas que quieran acompañarlo. Una ceremonia especial para condecorarlo con la máxima distinción que entrega el Consejo de Soledad, la medalla Melchior Caro, con su nota de estilo, con su pergamino. Una fiesta especial, Alejandro. Cuando consideres, en el Consejo nos ponemos de acuerdo con la secretaria, con Marca González, para entregar esa distinción. Porque de verdad, qué bueno, qué bueno que la educación pública pueda sacar pecho y decir, aquí estamos presentes, ayudando a forjar una mejor juventud. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. 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 Alcalde de Soledad, el doctor Joao Guerrera, bueno, conmemoración importante, 70 años de la institución educativa politécnico en el municipio de Soledad. Un referente de la educación en el municipio, alcalde. Total. Y qué mejor regalo para este colegio en sus 70 años que la buena noticia de que es el colegio oficial, con más alto número de estudiantes de excelencia, con 19 y 240 en equidad. Pero una noticia buenísima también, Soledad tiene 3.400 estudiantes en equidad listos para entrar a la universidad pública. Soledad es la ciudad de Colombia, proporcionalmente al número de bachilleros. 5.200 con 3.400 en equidad, que más estudiantes destacados tienen en esa modalidad. Estamos contentísimos. Esto indica que las cosas se están haciendo bien. Y este es el nuevo soledad, esta es la nueva soledad que queremos. Las grandes ciudades están integradas por grandes ciudadanos y estos son los grandes ciudadanos que hacen de Soledad una gran ciudad. Alcalde, ¿a qué le apuesta la administración municipal ya con el cierre de su gobierno? ¿A que las demás instituciones educativas del municipio de Soledad logren ese equilibrio académico que por lo menos representa hoy o se convierte en un referente a la institución educativa politécnica? Fíjense, si se está logrando, miren que este colegio oficial ha superado a los colegios privados de nuestra soledad que siempre llevaban la batuta. Esto indica que hay compromisos, que hay docentes, hay rectores, pero sobre todo hay buenos estudiantes. Los colegios como los equipos de fútbol, a los equipos de fútbol los hacen los buenos jugadores, a los colegios los hacen los buenos estudiantes. El sueldo es inteligente, es creativo, es buen estudiante y por eso estos resultados tan positivos que nos llenan de mucho orgullo. Alcalde, en otro frente de la información, preocupación por cierto en la población con el tema de los índices de violencia presentados durante los últimos días, hubo un consejo de seguridad donde el señor presidente de la república estuvo presente el día viernes y que definitivamente durante el fin de semana como que al parecer aumentaron más los casos de violencia en la municipalidad con estos homicidios que se presentaron en diferentes rincones. Bueno, sí, estábamos viviendo los mejores tres meses de los últimos cuatro años, los homicidios en una reducción, hechos de venganzas, hechos homicidios donde algunas personas pues tienen algunos antecedentes, otras no, pero por venganzas personales y familiares se dieron estos hechos. Pero definitivamente el presidente de la república nos ayudó a llegar a 600 policías, la meta es mil policías. Estamos muy contentos, muy agradecidos con eso y nos dijo él, el ministro de Defensa y el director de la policía, que va a estar muy pendiente de la seguridad de su hogar. Alcalde, ¿cómo hacemos para acabar con ese tema de la percepción, de temor, de miedo, de terror que existe entre la población? Como quiera que sea, que es mayor la percepción que los hechos de violencia que se presentan. Es correcto, sí. Cada vez que hay un homicidio se alarma la ciudadanía. Tenemos que reducirle a cero. Esa es nuestra meta. Los ofensivos, los surdos de seguridad, los sujetos de vehículos que se han reducido sensiblemente, pero todavía hay que seguirlo reduciendo. De todas maneras la percepción de seguridad hoy ha aumentado. La percepción de inseguridad ha disminuido, pero en los días cercanos a un hecho de violencia, a dos, tres hechos, lógicamente sube nuevamente. Y así aspiramos a volver a esa serenidad y a esa tranquilidad que teníamos antes de este fin de semana. La verdad es que un reconocimiento que hace la Asamblea del Departamento de la Institución Educativa por el Técnico en los 70 años de vida institucional y apostarle y seguirle apostando a la calidad educativa. Estamos gestionando procesos para generar una calidad educativa a alto nivel. Cuando comenzamos a ver la institución educativa politécnico como un referente importante de la educación en el Departamento del Atlántico y del municipio de Soledad, son muchos los objetivos logrados y lógicamente muchos por trabajar para llegar a esa excelencia que usted pretende, ¿no? Sí, es un compromiso. Lo importante de todo esto es el compromiso que existe en toda la comunidad educativa politécnica. El sentido de pertenencia y el comprometimiento de los profesores, del personal administrativo, del personal directivo, del personal de apoyo, de los padres de familia y de las alumnas como tal. Es un conjunto de personas que se unen con un mismo objetivo que es calidad educativa y una calidad educativa, te repito, a otro nivel. ¿Cuál es el secreto para llegar a estos 70 años con una sostenibilidad importante en lo que a la parte de la calidad educativa se refiere? Yo pienso en el personal humano, la calidad de los profesores que tenemos en el politécnico, la empatía que existe entre la dirección, la administración y cada uno de los demás estamentos de la institución como padres de familia, estudiantes, profesores, todos, todos, personal administrativo, portero, todos, formamos una familia por una misma pausa, que es impartir educación de calidad en el municipio. ¿Cinco aspectos que usted quisiera resaltar en estos 70 años del politécnico, en su evolución? Cinco aspectos, mejora de infraestructura, mejora de ambientes escolares, aplicación de la jornada única desde octavo a grado 11, mejora en la calidad educativa que hemos impartido y la exigencia que tiene el politécnico actualmente y repito, la pertinencia y el estado de comprometimiento de cada uno de todos los estamentos, no me canso decirte, de la institución. Todos estamos apuntando una misma meta a un mismo objetivo y todos remamos en la misma dirección. Calidad educativa. Por último, ese mensaje a toda la comunidad educativa del politécnico en sus 70 años. Decirle que debemos sentirnos satisfechos por lo que tenemos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo en el municipio de Soledad, Departamento del Atlántico, en calidad educativa. Departamento del Atlántico, en calidad educativa del Atlántico, en calidad educativa.